Bien amigos, ¿cómo están? Yo es Asu, que esperen que tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 10. Ese desafío nos dice que usemos un agarratrón o un platillo para llevar un tractor a la granja. Así que, vámonos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío lo más rápido posible. Para hacer esto lo más rápido posible, les recomiendo venir a Complejo Corriente y vamos a venir a esta zona. Ya que estando aquí, lo que vamos a poder hacer es que tenemos muy cerca una nave. En automático vendríamos y tendremos la nave siempre. Así que tengan mucho cuidado porque el día que se haga este desafío, todos van a querer hacer esto. Todos. Y ya que estamos aquí, vamos a ver que aquí tenemos un tractor. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el tractor y simplemente llevarlo hacia la granja. La granja se encuentra aquí enfrente, bastante cerca. Pero entonces, ya vieron, de esta zona, aquí encontramos todo. Vamos a pasar a la granja que es acá. Simplemente vamos y vamos a dejar el tractor hacia acá. Otra de las cosas que podemos ver es que ya hay un tractor aquí. ¿Listo? Soltamos. Y listo, desafío completado. Hay un tractor aquí, pero no sé si lo tomamos y lo soltamos. Si nos cuenta el desafío en automático porque el tractor ya estaba aquí. De todas maneras, yo les recomiendo que usen el tractor que se encuentra acá al lado, luego, luego, para poder hacer esto. Va a ser la manera más rápida y más sencilla de hacer este desafío. Pero si quieren hacerlo forzosamente con el agarratrón, les enseño otro método. Para los que quieren hacer el desafío con el agarratrón, bueno, el agarratrón es un loot que va a salir completamente al azar. Te puede salir en un cofre, te puede salir en el suelo, te puede salir de cualquier manera. Pero si quieres una manera más segura de que te salga, bueno, lo que vamos a hacer ahorita es empezar una partida. Ya sea de solo duos y squad y tienen que estar los platillos abductores, que son estos. Recuerden, en cada partida cambian. Así que hay que estar atentos de dónde nos van a salir. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer la dinámica de ser abducidos y entrar a la dinámica que nos hace la nave nodriza. Así que vamos a encargar rápido ello. Listos amigos, ahora sí, ya que estamos dentro de la nave, lo que vamos a hacer es intentar agarrar únicamente tres estrellitas de mejora para que tengamos forzosamente loot épico. Así que vamos a hacer todo esto en cámara rápida. Listo amigos, ya tenemos ahí el nivel de la bóveda mejorado. Como ven, ya tenemos loot épico, ya no hay que agarrar más cosas, simplemente hay que esperar a que pase el tiempo. Y una vez que regresamos al cuarto donde vamos a lootear todo, ahora sí vamos a intentar sacar el agarratrón. Es la manera más rápida y con más probabilidades de que nos salgan. Ahí está, un SCAR, a ver aquí, un Sniper. Aquí no. Aquí no. Acá tampoco. Aquí tampoco. Aquí. Y, ah miren, ahí está, agarratrón. ¿Ya vieron amigos? Es la manera más rápida de encontrar el agarratrón siempre y así se los aseguro que les va a salir porque les va a salir. Es la manera más sencilla de que nos salga sí o sí. Así que con el agarratrón ya simplemente tomaríamos el tractor, lo dejaremos ahí en la granja y con eso obtendremos nuestro desafío completado. Muy, muy fácil. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.